Primero, contento por volver a jugar. Hacía mucho que lo jugábamos y obviamente que volvamos entrenando, pero el ritmo de partido es otro. Así que, bueno, una alegría obviamente volver a jugar, un poco caliente con el resultado. Creo que podríamos haber jugado mejor, que no se intervive. Me han partido después de mucho tiempo, así que seguramente hoy ya nos sacamos esa ansiedad y seguramente mañana vamos a jugar un poco mejor. Ellos vienen jugando, están con ritmo. Creo que tuvimos esa altura, se nos fue y no más. Así que, bueno, mañana a esperar la revancha con muchas ganas y con ganas de ganar. Hay que mejorar esos juegos de juego con pelota, de animarnos a jugar un poco más, de no tener tanto miedo al error, que va a ser normal en estos partidos. Cuando agarramos la pelota, que ellos tengan menos la pelota y no correr tanto sin pelota, me parece que ese es el puntito a mejorar. Pero es normal, porque como dice el Gato, hace mucho no jugábamos. Perdimos otro, la presión es otra. Hay ansiedad también. Ayer todos estamos con muchas ganas, hoy a la mañana, no, ya queríamos que sea la hora del partido. Así que esto del primer partido ya no lo sacamos. Seguramente mañana...